Hola mis amigos y amigas, hoy vamos a hacer una deliciosa lasaña, pero en vez de ponerle pasta la vamos a hacer con berenjena, muy saludable, una presentación única. Entonces ya les paso a decir los ingredientes. Aquí tenemos aceite de oliva virgen extra, salsa de tomate, sal, queso mozzarella, queso parmesano y aquí vienen todos los aliños, los ingredientes, orégano, romero, pimienta, ajo en polvo, albahaca y tomillo. Les quiero mostrar que aquí en esta tabla, en esta tabla, tengo únicamente los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la bechamel. Tenemos aquí mantequilla, que luego le agregaré también un poquito de aceite de oliva, cebolla, leche. Si ustedes quieren, usan leche natural, entera. A mi me gusta mucho la leche de soja o de almendra. Y esto es harina, harina sin gluten. También le pueden poner harina normal. Bueno, básicamente es esto. Entonces voy a picar los ingredientes y ya vuelvo a enseñarles el proceso de cómo yo preparo la lasaña. Ustedes ya saben que pueden hacer una variante. Muy bien. Bien, ya he cortado la berenjena. La he cortado así en diagonal. Ni muy ancha, ni muy angosta. Entonces aquí tengo una sartén cuadrada, como una, para hacer una parrilla. Y les voy a colocar a esa sartén un poco de aceite de oliva. Bueno, esto va a quedar entre, entre asado y cocido. Vale, entonces ahora vamos a ponerlas aquí. Y las voy a colocar todas. Todas y le voy dando vueltas, las voy mimando. Aquí en este punto, a estas alturas, le voy a colocar un poquito de sal. Un poquitito, muy poquito. Ahora le voy a colocar un papel de aluminio cuadrado y encima, para evitar que el calor se escape. Y la vamos a estar mirando, mirando. En este momento, quiero hacerles una aclaración y que me perdonen porque no lo puse en la lista inicial, pero considero que la mayoría de los platos italianos, sobre todo las pastas, no les debe faltar. El tomate. Aquí tengo un tomate lavadito, pelado y picado. Y por supuesto, una pasta o salsa de tomate. Entonces, vamos ahora a hacer la salsa boloñesa. Creo que sí sería bueno en este momento considerar que no vamos a hacer una carne guisada. Vamos a hacer una boloñesa, que es un poco diferente a una carne guisada. Ponemos aquí la sartén, una sartén más pequeña. Le colocamos aceite de oliva, virgen extra. Bueno, ya el aceite está caliente. Ahora vamos a colocarle la carne picada. Primero sufrimos la carne solita. Solita, solita. Sin ponerle nada. El sal. Queremos dorarla un poco. Entonces, este proceso es hasta que la carne deje de estar roja. Ahora llegó el momento de agregar los demás ingredientes. ¿Cuáles son? Cebolla bien picadita. Cebollita. Tomate bien picadito. No importa el orden. Entonces, ahora, estos son los pimientos, el pimiento. Mezclamos bien. Entonces, ahora, aquí mismo, en este punto, vamos a echar los aliños. Ahora, aquí mismo, en este punto, vamos a echar los aliños. Esto tampoco se los dije, pero es que en la marcha me voy enterando. Dos ojitas de laurel. Dos. Sal. Muy poca. Ahora vamos en orden. Aquí vamos a colocar pimienta. Al gusto. Todos estos aliños son al gusto. Ese es ajo en polvo. El que sea alérgico al ajo o no le guste mucho, entonces, no le pone. Así de sencillo. Este es romero. Porque al final, cuando estemos haciendo el molde, también le tendremos que poner albahaca y orégano. Pero, por eso, aquí le pongo un poquito. Muy poquito. Y, por último, es el tomillo. Aquí yo me pongo a recapacitar. ¿Qué más le pondría a esta boloñeza para que me quede uno A? Todos estos olores que están aquí, ustedes ni se imaginan. Entonces, aquí tengo la pasta. En este momento se la vamos a poner. Aquí así. Generosamente. Miren. Vino blanco. Vino blanco. Si no les gusta el vino, no le ponen. Le ponen un poquito de agua. O caldo. Ya con eso es suficiente. Voy a colocar ahora aquí el tercer ingrediente. En una ollita, en un caso. Entonces, aquí como siempre, otro poquito de aceite de oliva. Aquí tengo la mantequilla. Entonces, ya les adelanto mientras hacemos esto. Son tres cosas que debemos tener para preparar la lasaña antes de llevarla al horno. O cuatro, mejor dicho, cuatro. La pasta o la berenjena o el calabacín. La boloñesa que se está haciendo aquí a fuego muy lento. La bechamel y el queso. Bueno, aquí ya la mantequilla está caliente. Entonces, vamos a colocarle la harina. Yo aquí voy a usar harina sin gluten. Es más saludable. Me parece a mí, pero cada uno pondrá lo que quieran. Una, dos y tres. Tres cucharadas de harina. Creo que con eso será suficiente. Es el momento de ponerle la leche. Yo voy a usar leche de soja, pero ustedes pónganle leche de vaca. Como quieran. Ahora vamos a desatar este grumo que hay aquí. Y ya tendremos nuestra bechamel. Es que es facilísimo. La leche se le va echando de a poquito. Porque es más fácil echarle más leche y no luego echarle harina que no vuelve a quedar cruda. Que no es la idea. Entonces, yo suelo echarle a las bechamel esto. No es boscada. Y si es para hacer mariscos gratinados, con más razón. Entonces, yo le voy a colocar un poquito de esto. Entonces, tenemos ya las cuatro cosas. La salsa bechamel. La salsa boloñesa. Las berenjenas. Y los dos quesos. Queso parmesano y queso mozzarella. Tenemos albahaca y orégano. Y salsa de tomate. Entonces, empezamos por poner un pelicito de esto. Para no poner más aceite. Ahora vamos a colocar una capa de las berenjenas. Bien, entonces, aquí ya tenemos una capa de berenjenas. Ahora ponemos carne picada. Eso lo pongo en grumitos. Así. Y me ven desde aquí. Así. 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 Ahora le colocamos la salsa de tomate también en poquito. Poquito, poquito. Y con la ayuda de una espátula, lo regamos. Bueno, entonces, en este momento, vamos a poner el queso. No hay orden. Yo hubiese podido poner, antes del queso, el orégano y la albahaca. Pero se lo voy a poner ahora. No pasa nada. Da igual. Albahaca. Ahora hago otra vez lo mismo. Pongo otra capa de berenjena. Y orégano. Ahora hago otra vez lo mismo. Pongo otra capa de berenjena. Dejar la misma cantidad para la otra. Entonces, ya creo que esto es lo que me queda. Ahora, vamos a poner el resto de la carne. Me he cuidado de dejar exactamente la mitad para la otra. Entonces, aquí, tratamos de esparcir un poco. Muy bien. Sin mezclar todavía, le pongo su cuarta parte de salsa bechamel que le corresponde. En trocitos. Por eso le digo que no nos podemos encasillar. Y he dejado exactamente la mitad. Entonces, aquí, tratamos de esparcir un poco. Es decir, son dos capas. Dos capas. Hacemos la repetición de la primera capa una segunda vez. Y ahora, voy a hacer el proceso inverso. En vez de poner el queso primero, voy a colocar la albaca. Y el orégano. Ahora, vamos a colocar aquí el queso. El queso mozzarella. Porque no es salado, porque da textura. Pero si no tienen mozzarella y quieren crear y hacerlo con otro queso que les parezca mejor o que les guste más, están en total libertad. Y por eso, les pido que cuando hagan esos ajustes, esas innovaciones, me lo hagan saber. Y así yo la probaré también. Bueno, ya tiene suficiente queso mozzarella. Ahora, el último toque, el final. Que es este queso parmesano. Bueno, le ponemos aquí el queso parmesano. Tratando de que no sea mucho, porque ese sí es salado. Como vieron, no le puse mucha sal a la lasaña en ninguna parte, ni en la carne ni nada, porque este queso tiene sal. Muy bien, entonces, así tenemos la lasaña lista para hornear. Y miraré por la ventana de cristal a ver cuando ya todo este queso parmesano esté doradito. He puesto la temperatura media y en el control el calor encima y debajo. Señores y señoras, le presento la lasaña. Miren, todavía está curbujeante. Sí, acabo de sacar del horno. Está caliente. Ahora nos toca dejarla refrescar un poco, porque la lasaña caliente se desbarata. Hay que esperar que se refresque y luego para que nos salgan las tajadas bien bonitas. Bueno, creo que esto merece un aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.